La Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna ESEA y la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna inician desde el miércoles 29 de marzo a las 5 y media de la tarde la campaña de jornada de puertas abiertas con el objetivo de recibir a padres, madres y futuros estudiantes para orientarles en su futuro académico universitario. En estas jornadas que se celebrarán la última semana de cada mes, un equipo de orientadores y profesores presentará las titulaciones que actualmente ofrece la Escuela ESEA, como son el grado en Diseño Gráfico y el grado en Diseño de Moda, y los de futura implantación, como son las titulaciones superiores en conservación y restauración de bienes equivalentes a grados universitarios. También habrá tiempo para mostrar las salidas profesionales a los que los alumnos pueden optar una vez finalizados los estudios apoyados por el Aula de Empresas y Prácticas, así como por el programa Erasmus+, con convenios ya firmados con distintas escuelas de arte en varios países de la Unión Europea. Las jornadas finalizarán con una vista guiada para todos los asistentes por el campus crear para conocer este edificio dotado con la última tecnología que permite una docencia personalizada, avanzada y actualizada a los tiempos que corren.